Hola papito, estoy comiendo. Papillita de manzanita. Me gusta comer la llosola del plato. Te gusta comer la llosola del plato. Para los glúteos. Buenas, me voy a tomar un tiempito para hacer unas historias sobre unos emprendimientos y unas cosas muy bonitas, muy lindas para todos ustedes. Y contarles que... Voy a empezar con unas zapatillas que están alucinadas. Bueno, perdón, gracias. Levanta. Y listo para tomar, para terminar de eliminar. Ahora sí, les muestro. Sí. Después también este conjuntito súper cómodo, fresco y diferente. Súper cool. Después está este conjunto. Hola mamitas y futuras mamitas lindas. Pues les cuento que ya hoy voy a hacer el sorteo. Miércoles, estoy a pena. Voy a hacer el sorteo porque amanitos. Va a ser una cuna. Así que estén atentas. Tengo una bebé que es adicta al tomate. Está desesperada porque le devuelve a su tomate. Le había dado un tomate y lo disfrutó tanto. ¿Qué quieres? De vuelta a su tomate. Está bien. Te voy a dar un poquito. Un poquitito. Un poquitito. Tomate sin pepa. A ver. Ahí está. Mira cuando se lo quito. ¿Ves lo que hace? Cachetona. Quiero mi tomate mamá. Apúrate, dámelo. Ni ui. Uy. Uy. Uy.